Esta historia es una historia con buenas noticias, que es importante en un día como hoy. En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP de Papantle, en Veracruz, se está gestando un semillero de jóvenes destacados, talentosos en ámbitos relacionados con la informática. Al frente de ellos, una joven de 16 años, quien recientemente ganó un concurso nacional con un proyecto de diagnóstico médico a distancia que utiliza inteligencia artificial. Es una historia de Pedro Morales. Ángela cursa el cuarto semestre de la carrera profesional, técnico bachiller en informática del CONALEP. Gracias al proyecto Ixilton, un asistente médico a distancia con inteligencia artificial, la joven originaria de Papantla, Veracruz, obtuvo el primer lugar del National Student Prize 2023 de entre 1.400 estudiantes de nivel medio superior y superior de todo el país. Debido a la problemática de COVID-19, que muchas personas de comunidad tenían ese miedo a contagiarse y, pues, el traslado a las largas distancias hasta la ciudad. Entonces, con el uso de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y una red neuronal, pues, se dio solución a esa problemática y, actualmente, Ixilton puede detectar hasta 21 enfermedades. El proyecto puede realizar un diagnóstico clínico con base en la sintomatología que comunique el paciente, ya sea en español o en tutunacú, lengua originaria de Papantla. Está apoyado en la metodología STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¡Felicidades! A sus 16 años, Ángela Olazarán ha conseguido distintos reconocimientos educativos nacionales y estatales y, junto con otros estudiantes del CONALEP, desarrollan distintos proyectos que han sido premiados. Todos los del club somos amigos y, por todos los concursos, todas las experiencias, aparte de los aprendizajes, pues, sí hemos ido creciendo juntos. Desde chicos empezaron ellos a ver cómo armaba yo los robots. Y así, poco a poco, les fue gustando y crecieron de la mano de saber programar y de armar robotitos. Ángela tiene motivos suficientes para inspirarse. Su padre es docente del CONALEP de Papantla, que a su vez es considerado por sus integrantes como el plantel más destacado en el estado de Veracruz. La verdad que sí es el mejor plantel, porque nosotros tenemos a los mejores estudiantes de México y tenemos a Angelita, que es nuestra líder. Me considero una representante de los jóvenes que, pues, la verdad hay mucho talento aquí en México. Hay demasiado que necesita haberse visualizado y, por supuesto, apoyado por todos. Silo tiene felicidades a Ángela y a todo el club de robótica del CONALEP allá en Papantla, en Veracruz.